Hola amigos, la temporada de la NFL está con todo y aquí tenemos el álbum Panini edición 2019 y no solo tenemos el álbum, tenemos sobres, tenemos más sobres y una sorpresa que además viene en esta edición 2019, acompáñenme, vamos a abrirlo. Pues bien, aquí tenemos ya nuestro álbum de estampas coleccionables, stickers de la NFL de Panini pero este año tenemos algo distinto porque es sticker alums and cards, entonces vamos a abrirlo y justamente vamos a ver que aquí en la primera hoja tenemos una desprendible donde podemos crear nuestro coleccionador de las tarjetas especiales que vienen en cada uno de los sobres este año tenemos trading cards incluidas dentro de los paquetes y bueno aquí tenemos nuevamente todos los equipos, bueno aquí se habla de los equipos internacionales, lo que fue la temporada del 2018 los play-offs del 2018, como fue el Super Bowl entre los patriotas y los carneros si, obviamente aquí están un poco las instrucciones de cómo se deben pegar y además pues nuevamente tenemos tarjetas que son como el checklist de las tarjetas coleccionables que también estas se pueden recortar o puedes, si no quieres alterar tu álbum, pues no las recortes y bueno pues tenemos 558 cromos que vienen en estos paquetes, aquí tenemos los paquetes de los sobres donde los vamos a empezar a abrir uno por uno, vamos a mostrarles cómo vienen aquí está cada uno de los sobres que incluye 5 stickers, 5 estampas y una tarjeta por sobre entonces les vamos a ver qué suerte tenemos con esta entrega y miren, tenemos ni más ni menos que a Ben Rodley's Berger aquí esta es la trading card, es un cartón más fuerte y pues muy, muy al estilo de las que todo el mundo conocemos las estampas autoadheribles que aquí son de DeAndre Hopkins, aquí salió Eli Apple, Oliver Vernon de los fíjate sale con casco de los gigantes pero aquí está representando a los cafés y bueno aquí está de los broncos de Denver y Matt Ryan en estas imágenes de jugador y bueno pues vamos a empezar a abrir sobres y ya que los tengamos abiertos, al menos todos los que tenemos acá empezaremos a pegar estampas en nuestro álbum normalmente a mí me gusta juntar todos los números, hacer mis montoncitos de estos son los cero, estos son los cien, estos son los doscientos, los trescientos, cuatrocientos y quinientos primero los voy armando así y aquí ya tengo los cuatrocientos y así y entonces ya que tenga todas las estampas bien repartidas, de mayor a menor para irlas pegando en orden en el álbum, así que esto es lo que hacemos esto es una bonita terapia pues bien, ya tenemos listo todo el recuento de estampas que salieron bastantes, enumeradas, el 1 a 558, ahorita toca pegarlas tuvimos mucha suerte, estas fueron las únicas repetidas en cuanto a las trading cards, tuvimos todas estas únicas y solo unas cuantas repetidas también lo cual es un muy buen promedio lo que vamos a hacer antes de pegar las estampas es que vamos a armar el coleccionador y pues ya tenemos acá para guardar nuestras tarjetas que justamente aquí lo dice, es una caja grande sesenta y cuatro jugadores, 20 veteranos 32 novatos, y bueno pues aquí están las primeras, yo ya las tengo ordenadas en número aquí tenemos desde la número 4, la 11 y así en adelante hasta la 95 que fue lo primero que nos salió, entonces vamos a ponerlas dentro de nuestro coleccionador que tiene bastante espacio, y recordemos que en la parte de atrás del álbum estas también se pueden recortar y ponerse justamente dentro de la caja y bueno pues vamos a comenzar a pegar las estampas del álbum comenzamos con la número 1, que es justamente del partido conmemorativo de Londres esta va acá, y así hasta llegar a la número 558 que es la última, entonces vamos a empezar a pegarlas y bueno pues cada quien tiene su propio estilo a mi me gusta alinear las esquinas de esta manera así con una con otra, y lo pongo y entonces así vamos a darle y bueno pues ya terminamos de pegar las estampas que teníamos curiosamente se ve pues medio lleno pero bueno tenemos desde la 1 hasta la 558 tuvimos las primeras y bueno pues es algo así va quedando nuestro álbum como se puede ver ya con algunos de los cromos importantes obviamente todavía hay muchas bajas en los equipos, hay unos que se ven más llenos, otros que no pero bueno es un trabajo que va a ir progresando algo interesante es que por ejemplo vienen estos detalles viene la imagen del jugador y también vienen todas sus estadísticas aquí de que universidad salió, cuantas temporadas tienen su altura, su peso, cuando fue su fecha de nacimiento todo esto viene y esto es con cada uno de los jugadores y pues bueno aquí está por ejemplo si tenemos ya la representativa del logo y así con todas las estampas bueno esto obviamente muestra el juego de Londres de Londres de la serie internacional 2018 como primera parte bueno tiene como llegamos al Super Bowl de 2018 el Super Bowl y termina ya con el este la clase del Salón de la Fama de la clase del 2019 y bueno la primera hoja como recordaremos tenía aquí para caja de nuestras tarjetas esta si se puede cortar la dejamos así y la última pues podemos elegir separar las cartas y ponerlas dentro de la caja o simplemente dejarlos como última hoja la verdad es que se ve bastante bonito prefiero dejarla ahí y ahí está esta colección de la NFL de Panini y aquí bueno aquí tenemos las tarjetas que pues también va creciendo esta es una colección de 100 tarjetas y estos son 558 cromos bueno pues más las especiales estas de las papas pero bueno pues gracias por acompañarme en esta edición de Abriendo Álbums de Panini este es el de la NFL yo soy Ricardo Méndez y nos vemos muy pronto chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.